Entrevistando Raimundo Cruz a... Ingeniero Alberto Hernández, un subgerente del Servicio Meteorológico Nacional, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenas tardes, Raimundo Cruz te saluda, 50 ciudades del país te escuchan. Exactamente, un gusto saludarte nuevamente, Raimundo, y un saludo también a tu radioescuchas, a todo el auditorio en la República. Oye, quisiéramos que, hablando de lo que tú conoces a la perfección, de cinco años para acá el tiempo cambiara para bien, pero parece que de cinco años para acá el tiempo ha cambiado para mal y ahora nos llueve sobremojado y ya nos advierten, tú lo decías hace días, ingeniero, que venían tiempos difíciles para la Ciudad de México. ¿Sabes qué nos sucede a la gran mayoría cuando te escuchamos a ti o te entrevistamos como que decimos, híjole, cómo no se equivoca el ingeniero un poquito, pero eres más exacto? Se me hace que, no sé si para este mundial nos dé tiempo, pero en el próximo evento deportivo te vamos a preguntar, porque así como eres exacto para las cuestiones del tiempo, si así eres exacto para los asuntos deportivos, pues juntarnos contigo para lo que venga y entrarle a las cuestiones de las apuestas y todo ese tipo de cosas. Nos habías dicho que venían tiempos difíciles y mira, no te has equivocado, pero en nada, ingeniero. Y viene peor, viene peor, viene un temporal realmente significativo de lluvias. De hecho, con el equipo de pronóstico hace unos momentos estábamos haciendo una discusión meteorológica. Todos los días, de hecho, Raimundo, dentro de nuestra rutina está, como lo hacen los médicos, un paciente nuevo por día y el paciente es la atmósfera y hay que estarlo valorando. Un día es muy diferente al otro y lo que nos lleva mucho a los especialistas en esto es tomar muestras, así como lo hacen los médicos, muestras de radiografías, en nuestro caso son satélites y radares. Las muestras de sangre para nosotros son los lanzamientos del globo sonda y la atmósfera realmente está muy inestable, Raimundo. Los índices de inestabilidad están bastante elevados en el caso del radiosondero de México. Está muy, también con mucho valor de energía. Esta medida en joules por kilogramos también tiene mucha humedad relativa, por arriba de 80% en todas las capas, desde superficie hasta los 10 kilómetros está prácticamente saturado de aire húmedo. Y adicional a la onda tropical, la número 5, cuya cresta o eje está cruzando precisamente en estos momentos la Ciudad de México. Para el día de mañana, Raimundo, la parte oriental de la onda, hay que verlo así, Raimundo, como si fuera una ola. Ahora, todos han ido al mar, es una ola, una onda tropical, nada más que el fluido, en este caso es la atmósfera. Estamos ahorita en la parte más alta de la cresta de la ola, y mañana rompe lo más inestable, que es el cuadrante sureste, y por eso para mañana, Raimundo, estamos pronosticando lluvias que van en el rango de muy fuertes a intensas, es decir, arriba de 70, 75 litros por metro cuadrado para la zona central del país, y por supuesto también Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Perétaro, Hidalgo, Raimundo. Fíjate, te decía, ingeniero, estarás de acuerdo conmigo, decías que todos los días se pueden ustedes analizar cómo van a estar las condiciones climatológicas día a día. Yo me imagino que estarás de acuerdo conmigo, ¿están trabajando ustedes a destajo en los últimos tiempos, los últimos años? Hace cinco años las condiciones no eran estas, ¿estarás de acuerdo, ingeniero? Sí, había situaciones difíciles, pero eran más aisladas. Hoy parece que hace dos años, el año pasado, este año, empezó con toda la temporada de lluvias, de huracanes, y parece que va para ser, no sé si histórico, pero cada día, si parafraseamos otra vez al famoso enfermo, parece que el enfermo cada día presenta síntomas distintos, y al parecer cada vez son más graves, ingeniero. Sí, así es, bueno, tenemos desde prácticamente finales del mes de marzo, Raimundo, que comenzaron a variar bastante los patrones de circulación de la atmósfera. ¿Por qué? El 22 de marzo tuvimos un tornado, un tornado poco usual en la zona de Tangancícuaro, en Michoacán. Sí. Posteriormente, en el mes de abril, desde el 15 de abril, granizadas muy severas, primero en la Ciudad de México, el 15 de abril, con tres mercados populares que fueron afectados por, sobre todo, derribo de sus techos. Sí. Después tuvimos el 16 de abril la granizada de Huisquilucan hacia Toluca, muy amplia la granizada. En la carretera que la pintó de blanco, sí. Exactamente, después tuvimos granizadas en Tula, en San Luis Potosí, la granizada de Jalapa, el tornado de Arteaga en Coahuila, tuvimos una línea de turbonada para hacer ya finales de la temporada invernal, tuvimos una línea de turbonada en el Golfo de México, hemos tenido dos huracanes categoría 4, para hacer un inicio de la temporada, los categoría 4 normalmente se forman en septiembre. Sí. Pues ahora tuvimos Amanda y Cristina, muy sólidos en el Pacífico, Boris entrando a Chiapas, es decir, sí hemos tenido patrones de circulación bastante severos. Pues el día de hoy, incluso ahorita estoy con altavoz, por supuesto, pero manejando hacia la raza, y hay una nube bastante inestable, está prácticamente favoreciendo incluso embudos, algunos embudos o de estas nubes desgarradas a partir de la base del acúmulo Ningu, y es muy probable que tenga granizo en unos 10, 15 minutos más, y con una fuerte tormenta que se está pronosticando para la zona del Distrito Federal, Raimundo. Fíjate nada más, yo te decía, todo esto que estás tú comentando, la pregunta es, ingeniero, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? El famoso niño, decía ayer Miguel Ángel Mancera, por el niño, el DF y el Distrito Federal muy severos, ¿es el niño o están cambiando los tiempos? Y hay que estarnos acostumbrando, hay que prevenirse, hay que vivir distinto, sobre todo que no estamos acostumbrados a este tipo de climas, ingeniero. Sí, mira, estaría bonito ahorita tomarle una fotografía, porque es una nube escudo, se le llama una shelf cloud, que está prácticamente en la zona de la raza, es bastante amplia esta nube de tormentas, bueno, el niño, por supuesto, todavía no nace, el niño se espera, comience a desarrollarse a partir del próximo trimestre, desde lo que es julio, agosto y septiembre, se espera que ya esté la anomalía de la temperatura en el Pacífico, por arriba de lo normal, uno o dos grados arriba de lo normal en el Pacífico, pero estos eventos son preámbulo o precursores de lo que se viene, que es una transición hacia precisamente un evento de calentamiento, y cuando hay más calentamiento en el mar, por supuesto, hay más energía de calor latente y más evaporación y eso se transforma en estas nubes de gran desarrollo vertical, Raimundo. Pues ingeniero Alberto Hernández Unzón, te digo, te agradecemos infinitamente este servidor, las 50 ciudades que se escuchan en este momento, la gente sobre todo, que nos advierta, nos anticipe lo que viene, eso ya dijiste tú, viene en una situación muy difícil, hoy, mañana, sobre todo, para la zona centro, los seis, siete estados que están al centro de la República Mexicana, pero luego también el Pacífico, prácticamente todo el país, y esto dices, bien mencionado por ti, apenas inicia. Ingeniero, como siempre, un gusto saludarte, agradecerte, que siempre seas tan amable, tan atento, y además tan exacto, tenemos comunicación, ingeniero, y ya sabes que vamos a tener comunicación muy permanente, porque creo que vienen tiempos difíciles todavía, esto apenas es el inicio. Ingeniero, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, pendientes, porque el Pacífico, a partir del domingo, lunes, es muy probable que tengamos dos ciclones tropicales para la próxima semana, Raimundo. Imagínate nada más. Gracias, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Pausa.